Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral acordó en sesión extraordinaria ampliar la suspensión de plazos y términos relacionados con la atención de los procedimientos administrativos. Este nuevo acuerdo determina la suspensión de manera indefinida y en tanto la Junta General Ejecutiva determine lo contrario, informó el Instituto Nacional Electoral en un comunicado. También se incluye lo relativo a la operación de los módulos de atención ciudadana hasta que las condiciones sanitarias por el coronavirus permitan reanudar operaciones.